¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí estamos en un nuevo unboxing para el canal Y esta vez estamos aquí en un unboxing sobre algo muy interesante Que bueno, interesante, es un manga de Zelda, ¿vale? Es el segundo manga, si no recuerdo mal, de Ocarina of Time De todas formas, ahora vamos a verlo El primero supongo que será que explica la aventura del Link niño de Ocarina of Time Y este es el segundo del adulto Supongo, no lo he leído ni lo he visto, pero supongo que sí Entonces, a ver... Tengo que hacer esto, ¿vale? Porque si no se va a ver toda mi información Y tengo que censurarlo y me... y pues bueno Vale, y ahora... Uff, creo que lo estoy viendo Ya no quiero cortar Ahora hago a zinc Ya, ya, ya ¡Hostia! Zelda Ocarina of Time 2, como estáis viendo aquí Vale, gente, como yo pensaba Y de hecho se me ha olvidado decirlo al principio Iba a hacer un unboxing muy, pero que muy cortito, ¿vale? Por lo que voy a aprovechar y esto va a hacer un unboxing y review, ¿vale? Sobre este segundo manga Que como veis ahí pone dos ¡Qué bonito ahí con latifuerza! Y aquí pone el nombre de la autora, ¿vale? Y nada, mirad aquí al Link Yo supongo que será así, ¿no? Mirad ahí De Ocarina of Time, el segundo Y supongo que esto significa que va a explicar la historia del Link adulto, ¿no? Cuando en Ocarina of Time se vuelve adulto, valga la redundancia Así que nada, voy a hacer así un poquito Que de hecho me he dado cuenta Que no sé si esto es normal de donde viene, ¿vale? Pero está como al revés O sea, el libro se tiene que abrir por aquí y así empezar Pero bueno, es un poco raro, pero en fin Este sonido no es que yo haya hackeado la vida ni nada Y tenga yo la pida chica Obviamente es mi móvil Sigamos A ver Aquí está, mira, mira esto Hay Link con cucos ¿Esto qué es? ¿Qué es el gorro de Link? No, vean, ¿no? O sea, mira ahí a Navi Obviamente no puedo grabar todo, evidentemente Es algo obvio Tengo unas ganas de leerlo Dios Y además, no lo he dicho, pero es mi primer manga O sea, va bien, no es el primer manga que he leído Pero sí es mi primer manga que sea mío, quiero decir Y no sé, y que encima sea de Zelda Me parece obvio porque yo soy un gran fan de Zelda Y me parece obvio que si tengo un manga que sea de Zelda Que de hecho, intentaré tener toda la colección, ¿vale? Así que probablemente no haga más unboxing de uno de estos Pero sí que cuando los tengas todos Cuando los tengas todos Haré una review Así que nada, ya en próximos vídeos Os iré contando cómo me ha parecido Además, no, creo que no es muy largo O sea, no sé si esto para un manga Está muy bien o es poco O es mucho No tengo ni idea, ¿vale? Así que nada, tengo muchas ganas de leerlo Me voy a poner ya Pero ya, ya di ya Y nada, espero que os haya gustado este unboxing Si es decir, dale un buen like a este vídeo Y suscríbete a este canal Que estas dos cosas son totalmente gratis Y otra cosa Este vídeo se va a una lista de reproducción De solo unboxing Que con este vídeo ya serían tres También he hecho una lista de reproducción Con vídeos de Zelda Lo cual, este vídeo También va para Es decir, este vídeo va para Dos listas de reproducción, ¿vale? Y nada Simplemente, entráis en mi canal Y donde pone listas de reproducciones Ahí vais a poder ver todo Que tengo también una de los vídeos Tiene zoom en leve Y en fin Otro mismo lo podéis ver Así que nada Espero que os haya gustado este unboxing Este unboxing Y nada Nos vemos hasta la próxima Y... ¡Adiós! Adiós! 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 ¡Suscríbete!